Amigas, amigos de los tiempos, bienvenidos nuevamente a una entrevista. El día de hoy nos encontramos con una invitada especial para brindar la información a la población que necesita información del momento. Por este momento me acompaña Nibia Coca, presidenta del colectivo Mujeres de Fuego. Muy buenos días, buena información que la población necesita conocer. Cerramos el año. ¿Cómo se ha visto la evaluación en comparación con el 2023, los índices de casos de violencia contra la mujer? Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues en esta situación nosotros estamos en plena evaluación de todo lo que ha sido el año respecto a los alcances, respecto a los obstáculos, a los logros obtenidos, ¿no? Y todavía sigue siendo nuestra preocupación grande porque todavía tenemos un incremento en los diferentes casos, ¿no? Un incremento de una manera totalmente preocupante que realmente nos llega a movilizar, ¿no? Nos llega a estar alerta, pero guardar el silencio en esta situación, el no decir qué es lo que realmente está sucediendo, es lo que no podemos dejar pasar. Es por eso que estamos aquí y vamos a tratar de estar en todos los espacios posibles para decir que esta evaluación de este año, por lo menos para nosotras, respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ha disminuido de parte del Estado, ¿no? Y el incremento a estos casos han ido creciendo de una manera terrible y alarmante. ¿Podemos hablar acerca de cuántos casos en este momento se encuentran en sentencia, así como también cuántos se encuentran en proceso? Los casos de víctimas en nuestro departamento, en comparación del año pasado, ha tenido un incremento bastante preocupado. El año pasado hemos cerrado con 11 sucesos lamentables en nuestro departamento. Este año estamos con 17 casos, sucesos, con dolor que ha dejado a las familias y realmente nos dejan una preocupación terrible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estas campañas que se están realizando, estas políticas públicas, no están siendo efectivas. Porque si fueran efectivas, la disminución en estos casos sería en las víctimas, ¿no? Pero el cual no lo vemos de esa manera. Claro que sí. Por favor, respecto a la disminución que ha hecho el PGE, ¿cómo se evalúa la disminución del presupuesto para la lucha contra la violencia en el PGE? Comparando, Extracámaras ya nos iba comentando la situación. Sí, este fin de semana nos hemos enterado. Teníamos un encuentro con varias organizaciones que estábamos elaborando la agenda departamental, un encuentro entre mujeres, ¿no? Y es ahí donde evaluamos y nos llega la noticia, pues que el Estado, a través del PGE, que tiene los recursos destinados a todo el Estado, resulta que las proyecciones para este 2025 son realmente alarmantes. O sea, como para que la población me entienda, la gestión 2023 había designado un presupuesto del 2.34% para la lucha contra la violencia de la mujer, del PGE. La gestión 2024, el 1.47% para la lucha contra la violencia, ¿no? La proyección que se tiene para la gestión 2025 es el 0.35%. Ha reducido, ¿no?, en comparación del incremento que tenemos en los diferentes casos que vamos siguiendo, ¿no? Y realmente nos parece súper alarmante, re preocupadas en ese sentido, porque en vez de que el Estado debería tener esta protección a las víctimas, esta responsabilidad a las víctimas, no les interesamos, ¿no? Nos están dejando en un estado de vulnerabilidad muchísimo más grande, como para que las soluciones lo demos solamente nosotras, en el cual nos preocupa. Las obligaciones del Estado es, uno de los grandes obligaciones del Estado es precautelar la salud, precautelar una vida libre de violencia, ¿no? Pero no está ocurriendo de esa manera, ¿no? En ocasiones vemos llenarse la boca para hablar de la lucha contra la violencia, ¿no? Pero en la realidad estamos viendo otra cosa. ¿Cómo puedes hacer una campaña frente a este monstruo que es la violencia si nos reducen el presupuesto? Ya tenemos dificultades en varios municipios que no cuentan con los recursos suficientes, ni los recursos humanos, desde lo básico, desde papeles, fotocopiadoras o impresoras, ¿no?, para que las víctimas puedan seguir sus casos adelante. Y ahora, con todo lo que viene, ¿no?, con el incremento, incluso 31 casos de denuncias que vamos llevando diariamente, ¿no?, más de 47 mil casos de denuncias en todo el país, y resulta que ahora el Estado nos disminuye. Lo que estamos tratando de hacer es una movilización nacional, que todas las instituciones colectivas puedan pronunciarse y puedan revertirse este supuesto porcentaje que quiere ser asignado a la 2025 y que de una vez se nos designe un presupuesto adecuado, idóneo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Para cuándo se está planificando estas movilizaciones? ¿Dónde la población puede estar atenta? ¿Páginas para que la gente sepa, se aproxime, pueda brindar el apoyo? Ya desde La Paz, desde el espacio Alerta 348, que estamos a nivel nacional, ellas ya han empezado a movilizarse, ya han hecho una pequeña intervención allá en La Paz, en la Asamblea. Acá en Cochabamba ya nos estamos organizando para… Muchas estimadas. Toda esta semana, toda esta semana en nuestras autoridades, nuestros senadores, diputados, en nuestro departamento, tienen que movilizarse. O sea, nunca les vemos mencionar absolutamente una sola palabra en la lucha contra la violencia. Y creo que es la responsabilidad de ellos el poder luchar para que su presupuesto pueda ser incrementado y pueda tener un presupuesto digno para la lucha contra la violencia. Claro que sí. Bueno, de parte de la familia de los tiempos, este es un espacio para poder brindar la información que la gente necesita. Con nosotros será hasta otra oportunidad. ¿Un mensaje que quiera brindar a la población para que se sumen, para que apoyen? Así es. Nosotras nos encontramos en Tikipaya. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, Colectivo Mujeres de Fuego Bolivia, pero sobre todo a las mujeres que en este momento nos están viendo mucha fuerza, mucha fortaleza, que se pueden romper los círculos de violencia y podemos tener una sociedad libre e igualitaria para hombres y mujeres.